Hola, actualmente estamos con una lista de espera para hiposexión baser o hiposexión baser de alta definición hasta el mes de abril de 2021. Ahora estamos en octubre, pues tenemos como unos 6 meses más o menos de lista de espera. Pero mientras esperas a tu cirugía, puedes hacer cosas. Lo más importante es estar en el peso. Estar en el peso y habituarse a una dieta sana que mantenga ese peso. Por eso la mayoría de nuestros pacientes antes pasan por Tessy Cálvarez, nuestra dietista. En segundo lugar, es muy importante tener una buena hemoglobina. Nosotros no operamos una cirugía baser en pacientes con hemoglobinas por debajo de 13. Por eso la mayoría de nuestros pacientes, o muchos de ellos, antes de la cirugía, unos 2 meses antes, empiezan tratamiento con hierro oral y lo mantienen hasta 2 meses después. Hay un tercer factor que antes de la cirugía es menos importante, pero simplemente también, que es el estado de forma física. Estar zonificado, hacer actividad física, hacer deporte. Es menos importante porque si no se consigue antes de la cirugía, pues se puede conseguir después. Pero sí que después es fundamental, sobre todo el primer año después del baser, el deporte. Y hay un cuarto factor muy importante antes de la cirugía, que es abstención tabáquica. No nos gustan pacientes fumadores, así que somos muy restrictivos. A partir de 3 cigarrillos al día, no nos gusta operar. Esas cuatro cosas, deporte, dieta, hemoglobinas mayor de 13, y abstención tabáquica. Y paciencia. Ya era tu día. Chao.